Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que siempre empiezo hablando así muy serio y luego acabo diciendo gilipolleces y hoy hablaré del alcohol e insisto una vez más en que mis vídeos sobre mis experiencias con drogas no son un intento de incitar a nadie a consumir drogas ni lo contrario, ni nada parecido y que solo hablo de mis experiencias y punto y no voy de aquí de gran conocedor de nada ni nada parecido de hecho en el caso del alcohol soy un... bueno, no sé si desconocedor cuando conoces algo y no te gusta y no repites supongo que no se puede decir que lo desconoces del todo aunque desde luego mi experiencia con el alcohol es bastante menor que la que tiene mucha gente, al menos yo he bebido alcohol unas cinco o seis veces en mi vida y otra vez me emborraché mojando un bizcocho ahí con diferentes licores que le quedaba muy bien y cuando me levanté fui así de medio lado pero beber, lo que se dice beber bueno, bebí alguna vez más lo que pasa que yo no sé por qué necesito beber mucho para emborracharme cuando realmente no tengo así hábito de beber y ahí llega un punto en el que deja de ir a la mierda a mi arte de beber y deja de beber entonces los intentos fueron más que las borracheras de hecho a mí el efecto del alcohol no me resulta muy interesante no me aporta así o sea, no me genera ningún tipo de pensamiento ni sensación rompedora ni especialmente interesante ni que me produzca un placer muy allá la desinhibición pues no es algo que yo necesite demasiado la verdad y... visión borrosa mareo a veces náuseas dificultad para caminar caminar así un poco de medio lado mmm... qué te diría yo al día siguiente alguna vez tuve resaca otras veces no mmm... una vez la primera vez que me emborraché fue en el 99 creo con 19 años o así y... fue con... que era algo que le llamaban Lambrini que no sé si aquí le llaman Lambrusco era en Inglaterra y... y whisky con Coca-Cola y cerveza un asco mmm... me pasó un poco lo que me pasó las otras veces así lo que he descrito más o menos las veces que he bebido normalmente es porque se me había olvidado lo cutre que había sido la vez anterior mmm... con esto no quiero decir que el alcohol sea una cutrez digo que los efectos que produce en mí a mí no me resultan nada especial y especialmente con lo nocivo que es el alcohol porque si fuera como fumarte una pipa de hachís o cualquier cosa así pues igual bebía de vez en cuando por variar un poco porque yo es que me... yo estoy hasta las narices de estar en este estado habitual mío que es... eh... no drogado y me lo conozco demasiado y esto hasta las narices de él entonces pues yo diría yo bueno pues me va a falta de otra cosa porque tampoco es que el tema es que yo no me puedo poner hasta el culo de todo todo el tiempo a pesar de que algunos piensen eso porque hablo de muchas drogas pero... yo soy bastante muy agrado con mi consumo y lo tengo así todo muy pautado y tal aunque consuma diferentes tipos de drogas o haya probado muchos tipos de drogas distintos no significa que yo me drogue mucho y esto es exclusivamente porque hace que la cabeza me patine un poco porque yo por mí me comía tripis todos los días aunque no me haría efecto por la tolerancia pero... me pondría hasta el culo de todo todos los días la verdad eh... con lo cual tampoco recurriría al alcohol pero bueno qué manera de dar la vuelta esa cosa... alcohol... no me compensa lo nocivo que es que es una de las drogas más nocivas que conozco con los efectos bastante pobres que me produce entonces... yo no sé si volveré a beber supongo que la vida es larga y las situaciones son muchas y todo eso pero... yo creo que mientras recuerde como era las otras veces no sé... no creo que vuelva a beber es una puta paliza y... y me duele el estómago por cierto cuando bebo y otras veces bebí ginebra con unas cosas de estas de colores que saben muy fuerte no sé cómo se llaman pero dan puto asco y... otra vez no sé con qué... ah licor café licor café también malo para el estómago al día siguiente dentista jo paramédicos pobre po bibliña no me acuerdo que le pasó murió ahí del aliento es que te voy a contar seguro que sabes tú más que yo es una droga muy normalizada muy que te voy a contar yo gracias por atender lo siento por no tener nada más que ofrecer espero que el siguiente vídeo sea sobre una droga que a mí me resulte más interesante y sobre la que tenga más cosas que decir digo yo espero a ver si cuadra haré un vídeo de una droga más interesante y que a mí me aporta más y nada que chin chin no dicen por ahí